Buenas tardes, bienvenidas otra vez aquí. Mientras os vais uniendo, yo voy haciendo lo que tengo que hacer, que ya sabéis que es acoplar las cámaras. ¿Vale? Chicas, por favor, qué ilusión volver a veros. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a la sexta edición de los lives de Paca Cervera. No es una broma, ¿eh? Poquito a poco vamos sumando, vamos sumando. Gracias, Rosa. Muchas gracias, cariño. Hoy vengo a contaros un poquito. He pensado que el live de hoy os voy a continuar desde donde lo dejamos en verano y muy también tiene que ver con las preguntas que os había hecho a todas las que nos seguís en el canal de Telegram. ¿Estáis todas ya en Telegram? Contadme cositas. Vamos a hacer un poquito de tiempo mientras y os voy diciendo por qué lo del canal de Telegram. Pues veréis, es muy importante porque este año pensamos hacer cosas muy diferentes, aportaros toda la información, la inspiración que estamos haciendo hasta ahora, pero de una manera, quisiéramos hacerlo de una manera personalizada. Y como resulta que cuando os recibimos en tiendas vemos que los mismos temas o los mismos problemas, por llamarlo de alguna manera, sabéis que no hay problemas, que son todos soluciones que no están resueltas, pues todos estos problemitas que todos nos vais contando, al final nos damos cuenta que no nos pasa una, nos pasa absolutamente a todas, cada una en su medida, cada una de una manera, pero a todas, todas, sin excepción, más o menos tenemos el mismo, los mismos sin sabores, las mismas a veces apatías, nos pasa exactamente lo mismo. Tengo un amigo que decía que cuando, o que dice, mejor dicho, que cuando pasa igual ocurre lo mismo siempre, pues esto es así. Entonces, por eso quiero hacer un poquito de hincapié hoy en este asunto del Telegram. Bueno, antes que nada, por favor, que no se me olvide el grupo tan nutrido y tan maravilloso de YouTube. Quiero daros las gracias personalmente a todas estas clientas, amigas, seguidoras que tenemos en países sudamericanos como Bogotá, México, Colombia, Argentina. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí y continuar diciéndome desde dónde os estáis conectando. Y una cosa que me interesa mucho, esto os lo digo directamente a las del canal YouTube y a vosotras, por supuesto, siempre. Necesito que me contéis. Estos asuntos que os voy contando día tras día y directo, sobre directo, sobre estilismos, tips y demás, ¿los ponéis en práctica? Realmente, estas vicisitudes que nos encontramos a la hora de pensar si nos tenemos que vestir o no nos tenemos que vestir o antes la gente se vestía más y ahora se visten menos. Realmente, en vuestros países, desde donde me escribís, México, Bogotá, donde sea, Uruguay, realmente pasa igual. La gente no tiene a lo mejor a veces esas ganas o siente un poquito de apatía o a veces vergüenza y miedo, que esto es mucho lo que nos pasa. Nos da vergüenza ir demasiado vestidas. Parece que no solamente es un punto de mal gusto, sino que además nos incomoda vernos un poquito demasiado vestidas más que lo que la gente puede ir. Y esto es un asunto que no solamente nos tenemos que hacer ver, sino que va directamente, es proporcionalmente a nuestro autoconcepto y directamente proporcional a nuestra autoestima. Y esa pregunta, antes de contestarla yo, quiero y necesito, por favor, que me contestéis. Ya sabéis, a la suelcanal YouTube, decidme, ¿es cierto que esto también está ocurriendo en vuestros países? Contarme anécdotas. Bueno, vosotras ya estáis en invierno, si no me equivoco, o estáis ya pasando, cambiando también de temporada. Pero quiero saber, todos estos tips de estilismo que os voy proponiendo día tras día, los estáis poniendo en práctica. Y si los ponéis en práctica, ¿qué efectos habéis notado? ¿En qué os ha beneficiado? ¿Cuál ha sido la solución que habéis encontrado? Necesito, por favor, que me ayudéis con estas preguntas. Porque necesito saber hacia dónde mejor os voy a enfocar los directos. Tener en cuenta que yo esto no lo hago, ni por las tiendas, ni por nada. Lo hago simplemente por estas ganas de servir, estas ganas de aportaros y de poder colaborar en el que, precisamente porque yo estoy aquí todos los jueves, vosotras os sintáis un poquito mejor. Si consigo esa pequeña diferencia, habré hecho una gran diferencia. Recordar que la gotita es la que rompe la roca. Y eso es muy importante. A ver que os lea. Es verdad todo lo que planteas. Y casi se me ha escapado y no te he dicho. Te doy las gracias. Muchas gracias. Gracias. No os puedo dar nombres, pero mirad, sí que os voy a decir dos cosas. Gracias a Neus, que vino el otro día expresamente para conocerme. Gracias por tus palabras. Gracias porque de verdad sois muchas las que estéis viniendo a darnos las gracias tanto en la tienda de Valencia como en la tienda de Altea por estos directos, por las inspiraciones que os hacemos todas las semanas y para mí es un honor y una satisfacción enorme. Así que vamos a ello. Vamos directas al cambio con la colección y hoy os voy a presentar, hoy lo había titulado este directo como volver. ¿Volver por qué? Pues veréis, porque septiembre es un mes que en el común de los comentarios ahí fuera continuamente se está escuchando otra vez volver a la rutina, volver al estrés, volver y dejarte el verano y tal. Para los que vivimos en esta zona del Mediterráneo y en toda España, realmente tenéis que pensar en lo positivo, lo que os decía en el último directo. Depende de cómo os habléis, pensáis. Y depende de cómo os habléis, os lo creéis. No podemos estar comentándonos lo negativo y otra vez volvemos a la rutina y otra vez volvemos. No. ¿Qué es para vosotras septiembre? Realmente pensarlo no desde la escasez, sino desde la abundancia. ¿Qué es septiembre? Pues mirad, septiembre es un mes maravilloso. Para mí es el mes de empezar. No empieza en año nuevo. Yo empiezo el curso en septiembre. Es esa hoja en blanco que tengo que empezar a escribir. Es un montón de proyectos tanto personales como profesionales. Es un montón, un montón de cosas nuevas. Es el olor a libros nuevos. Es el olor y estrenar las libretas y los bolis de cuando íbamos al colegio. Es el qué me pongo y cómo me pongo lo que tengo en el armario. Ahí voy. Ahí voy directamente. Por eso os he presentado esta colección del logo. Primero, porque de todas las tendencias que os voy a hablar este año, una súper importante va a ser el logo. Y quería comentaroslo por una cosa súper importante y súper maravillosa. Veréis. ¿El logo visto desde qué punto? El logo visto como una marca y una tendencia comercial es lo que rechazáis porque no queréis llevar el letrero. Pero el logo realmente está concebido como un estampado. Es un estampado neutro, considerado neutro. Y además, visto desde este punto de vista, os da la posibilidad de poderlo coordinar con un montón de personalidad. Y ahí es a donde voy. Veréis. Ahora estáis viniendo mucho, mucho, mucho porque tenéis bodas, acontecimientos, cumpleaños, un montón de cosas súper, súper interesantes. ¿Cómo poneroslas? Yo siempre os he dicho en todos los directos, que ya llevo unos cuantos, nunca dejéis atrás esos complementos, esos looks y esos estilismos que realmente estáis llevando y que os encantan, os empoderan y os hacen sentir fenomenal. Por eso, la pregunta que os hacía a las del grupo de Telegram y que me encantaría que me contestáis tanto en las del canal YouTube como vosotras. ¿Cuál es la prenda que este verano os ha hecho sentir excepcionales y que no os habéis quitado prácticamente nunca? Es decir, cuando pensabais en un look súper ideal, siempre recurríais a la misma prenda. Esta es una reflexión muy buena porque lo que quiero que entendáis es cómo la mente a veces tenemos prendas en el armario colgadas que son nuevas y ese año nos da por no ponérnoslas y de repente llega un día que la descubres y parece que no existe otra prenda. Es más, piensas, ¿qué hubiese hecho yo este verano sin esta prenda? Y eso ocurre muchas veces. Por eso siempre os digo, el truco no está en comprarlo todo, está en comprar lo que se empodera, lo que es especial, lo que os va a hacer sentiros únicas. No os leo. Pues ese es el concepto. Veréis, este cuerpo que llevo, esto es un body, me lo he puesto porque mis amigas de Bogotá me dicen continuamente que por favor que me pruebe yo las prendas. Queridas, entendéis que yo no puedo estar cambiándome en directo porque entonces esto se haría larguísimo, pero voy a intentar haceros con el mismo look varios conceptos para que veáis cómo cambia el tema del logo. ¿Vale? Y me meto ya dentro de lo que es el logo. El logo, como en este vestido que os voy a poner aquí, que era el escaparate que tenía, ¿vale? Este es el logo grande. Veis que lo que pondera no es una marca comercial, es un estampado. Y este estampado es lo que hace que sea minimal, limpio, tiene concepto a tope, es muy cortito. Con el cinturón de la cadena tipo Chanel, ¿os dais cuenta por dónde va la tendencia este año? Sin lugar a dudas va a ser las prendas más entalladas, que nos hagan sentir mucho más femeninas, como este concepto, con estos toques clásicos que son los cinturones de cadena. Siempre un éxito, siempre nos dan femenidad, femenidad o femeneidad. Depende, femenidad va más relacionado a las diosas. Las que me conocéis y sabéis que soy amante de las palabras bonitas, me encanta utilizar las dos. ¿Vale? Esas prendas que son clásicas, pero que nos aportan un punto moderno. ¿Qué es lo que nos aporta el punto moderno? Nuestra actitud. Ese corto, la gota alta o la sandalia, porque esto, ahora mismo, con la super sandalia preciosa de hermano, queda espectacular, taconazo, ¿ves? Esto es una revolución. Es como una reivindicación, otra vez, a ese look femenino. Y estoy encantada de que vuelva otra vez a aparecer, porque ya estaba bien. Es cierto que el ir cómodas, y también tengo esa tendencia, ¿eh?, de ir cómodas, en un look más minimal, mucho más luz, está fenomenal para todos los días, porque es cierto que es muy fácil, pero es absolutamente maravilloso el hecho de que nos empecemos ya a poner otra vez un tacón, una bota con tacón, estas prendas un poquito ceñidas en la cintura, es absolutamente una maravilla, ¿vale? Pues veréis, este concepto no solamente es por el logo, es también por el color. Este verde petroleo es una absoluta locura, que ya empezamos a trabajar la temporada anterior, la tuvimos en verano, lo estamos teniendo ahora en invierno y lo estamos volviendo a comprar para el verano que viene. ¿Verdad, Marta? Es que es más moderno así. No sé, ¿tenéis ahí una conversación interna? Yo continúo con lo mío, ¿vale? Bueno, pues veréis, ¿cuál es para mí el tip del logo? Este sería el logo pequeño, yo me lo he puesto con la falda de Bárbara Wig, que me parece un espectáculo, y me vean qué espalda, mirad qué bonita, ¿vale? Con un corte aquí en la mitad, recoge, hace una figura preciosa y sobre todo porque lleva la, lleva la hombrera. Y la hombrera también hace que el concepto cuadrado de cintura quede muchísimo más chic, más sexy para una tarde-noche, depende de cómo nos lo pongamos. Y ahora os enseño. Prendas que os podéis poner aquí. Podemos volver y recurrir a la prenda blanca y hacemos un concepto de blanco y negro clásico de esta manera, o nos vamos directamente y mezclamos el logo con un color blog. Por ejemplo, sería con esta chaqueta, esperar que me la he dejado cerrada, ahora. Esta chaqueta con el verde petróleo, que encima del vestido es preciosa, pero para coordinar con el blanco y negro y aportar color al logo es sensacional. Porque veréis, este logo queda fenomenal con negro, pero mirad cómo queda. Por ejemplo, con un pantalón azul para hacer la coordinación de los tres colores que siempre os he dicho, blanco y negro, que sería el neutro, y meterle el color blog en azul. Que mirad qué pantalón más mono con la tachuela. Podríamos ponerle el tema del verde que os acabo de enseñar ahora, que también es súper trendy, o el tema de incluso el rojo. Una falda roja con el logo en blanco y negro. ¡Brutal! Esto es lo que yo llamo llevar personalidad. No coordinar solamente el logo con su misma familia, que es muy bonito, pero mucho más clásico. Y de la otra manera aportáis el color, con lo cual igual lo vais a coordinar directamente con un pantalón vaquero, con un pantalón de piel, con lo que queráis. Con las chaquetas o los abrigos en color, que puede ser precioso y queda genial. Pero mirad con qué me entusiasma el tema del logo. El logo con las coordinaciones y las mezclas del logo grande, el logo pequeño. Y ahora el pantalón en blanco, en negro, o a las que ya os atreváis, que esto ya es de nota, con el pantalón en el azul. Mirad qué pasada. No os cortéis. Todas estas combinaciones que se salen de lógica, que parecen que sean recargadas, mirad una cosa. Pensad esto que os voy a decir. A mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice lo de recargado. Una cosa es recargado, basto, sin clase y sin ninguna personalidad, y otra cosa muy diferente es cuando se hacen las cosas con personalidad y con buen gusto. Esto es sofisticado. Pero ¿quién ha dicho que esta tendencia no tenga que ser sofisticada? Esta tendencia, cuando la llevas totalmente dentro del mismo logo, lo que queda es de mayor. Que es por lo que no os gustan los logos. No os gusta el estampado del logo porque tenéis la sensación de que siempre va a ser de mayor. Sin embargo, depende de cómo la pongáis, es muchísimo más atrevida, más cañera, tiene más flow, tiene otro rollo totalmente diferente. No es lo que todo el mundo se va a poner. Y esa sofisticación, esa búsqueda de lo que es totalmente fuera de toda lógica, es lo que busco. Porque es donde está el tip. Es donde está vuestro éxito. Mirad qué limpio, qué bonito. Sofisticado, sí, pero súper cañero. Y es lo que me gusta para vosotras. Mirad, otra de las formas que me parece ideal. Este año va a ser el año de las capas. Estas las volveré a sacar porque haré un directo solamente para hablar sobre prendas de arriba. Pero mirad el tema del logo con los diferentes estampados. Lo impresionante que es. Es que encima de este concepto con la falda, yo hoy me he puesto el estileto. Voy a irme, mirad. Hoy me he puesto el estileto, ¿vale? Pero igualmente me podría poner esta, que es la sandalia de Alberta Ferretti. Que queda súper espectacular también aquí con esta falda y con este concepto. ¿Vale? Con lo cual, que empezáis ya y no queréis poneros el estileto, la sandalia. Que preferís el estileto, que el estileto este es que tiene más tacón y entonces realza más. Pero, que queréis la comodidad, cogeros una sandalia. Que preferís sandalia con el pie desnudo, súper chic, más de noche. Con el estileto sería un concepto más tarde, como ahora por ejemplo. Con el tema de la capa, por el lado del logo pequeño o el logo grande, ideal para las épocas de transición de temporada. Por la mañana hace calor, pero por la noche, en el norte, que ya estáis empezando a tener fresquito. Las capas son un gran aliado. Porque os da igual ponéroslo en un look muy, muy casual que en un look mucho más sofisticado. Y os van a encantar. Esta también os la ofrecía por el logo. Y este es el concepto. Os iba a enseñar esta prenda que me encanta, que también para llevarla con la coordinación del blanco y negro me rechifla. O simplemente, esta sí que queda muy bonita en total look. Pero en total look absoluto, ¿eh? Mirad, yo lo he comprado con camisa, con la falda plisada, una sandalia. Este año no apartéis las sandalias del armario. Bueno, una cena en la que vais con el coche al sitio y no os tenéis que pasear nada más que por el restaurante, muy, muy chic, y si no mirad todas las pasarelas, son las sandalias. Con lo cual, un tip de estilazo es a esto, en lugar de ponerle un zapato cerrado, meterle una sandalia espectacular. ¿Vale? Y esto es todo por hoy. El tema del logo, que me contaréis también cuáles son vuestras anécdotas. No os he podido leer, porque encima he tenido que hacerlo al revés. Otra vez me ha vuelto a dar problemas el iPad, pero no pasa nada. Me habéis visto perfectamente. Os saludo a todas. Os mando muchísimos besitos. Gracias por estar ahí y apoyarme en este primer día del primer directo del invierno del 22-23. Ya no sabía en qué temporada estaba, ¿eh? Y volvemos a la semana que viene con más novedades, con muchísimos tips. Este año os voy a llenar el armario. Ese streetwear espectacular que veis en las pasarelas y que veis en los desfiles cuando nos muestran todas las revistas, tanto París, Milán, como Nueva York y tal. Todo eso os lo voy a presentar aquí para que lo podáis llevar directamente desde ya a vuestro armario y a la calle. Ese es el streetwear que Paca Cervera va a hacer por vosotras. Gracias, gracias a todas. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos y por querernos tantísimo. ¡Yes, sí! Ya te he localizado. Elena, cariño, gracias a todas. Gracias, Carmen. Gracias a todas. Os quiero ya a vosotras muchísimo. Y hacerme los comentarios, por favor, que me ayudáis mucho. De verdad, me ayudáis muchísimo. Y no me olvidéis en el canal de YouTube, por favor, que necesito vuestros likes y que os suscribáis y que le deis a la campanita. Un besito muy fuerte y hasta la semana que viene, chicas. ¡Adiós!